...española de fútbol en los encuentros correspondientes al décimo campeonato de Europa de fútbol. Un año después, en Sevilla, de nuevo en el Sánchez Pijuán, España y Dinamarca. En esta ocasión para el campeonato de Europa del 96, hace un año era para el Mundial. Es el mismo partido, pero es un partido enormemente diferente. Son los mismos protagonistas, España y Dinamarca, pero hay muchas cosas que han cambiado. Aquel día era un partido decisivo y definitivo. Hoy es el tercer encuentro de la fase de clasificación de la Eurocopa. Un partido donde cualquier resultado puede ser de nuevo, luego, rectificado por cualquiera de las dos selecciones. En cualquier caso, hay un buen ambiente, aunque no se ha llenado el estadio Sánchez Pijuán para España y Dinamarca, cuyos jugadores están saliendo ahora al terreno de juego. Una temperatura bastante agradable, incluso calor hace en Sevilla. El terreno de juego lo han regado, está bastante duro, presenta un buen aspecto. Y ahí están ya las selecciones danesas y españolas junto con el trío arbitral para asistir al acto protocolario de la escucha de los signos nacionales de los dos países contendientes. Hay un gran número de seguidores daneses que, como siempre, fieles, acompañan a su selección. Y, lógicamente, también un numerosísimo público apoyando a la selección española. Un público en el que destacan, sobre todo, la gente joven. Un público muy joven. Son los principales seguidores de la selección española de fútbol y los que han acudido desde ahora muy temprano al estadio Sánchez Pijuán para apoyar al equipo. Vamos a escuchar, en primer lugar, el himno nacional de Dinamarca. Son los principales seguidores de la selección española de fútbol Son los principales seguidores de la selección española de fútbol son los principales seguidores de la selección española de fútbol Son los principales seguidores de la selección española de fútbol Son el himno nacional de Dinamarca, a continuación, lo hará el himno nacional de fútbol. ¡Gracias! 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 La alineación, pues ¿qué quieren que les diga? A mí no me gusta la alineación de España Es una alineación basada en hombres especialmente brillantes en aspectos defensivos Es verdad que también saben atacar Estamos hablando de hombres como Belsue, como Luis Enrique, como Nadal, como Donato y como Sergi Pero son hombres fundamentalmente que normalmente juegan en tareas defensivas Y donde son brillantes son en los aspectos defensivos Pero también saben atacar, como les digo, aunque, insisto en el de otra vez, es un equipo bastante limitado ofensivamente En cualquier caso, los entrenadores son los que toman las decisiones Va a comenzar el partido, a la izquierda la selección española, a la derecha la selección de Dinamarca El partido a punto de comenzar y será el juego el que nos indique si el equipo es bueno Si el equipo va a funcionar tal como lógicamente todos esperamos y deseamos Va a poner la pelota en juego la selección de España Julio Salinas y Caminero junto al balón Luis Enrique en la banda derecha, Sergi en la banda izquierda Los dos con dos laterales detrás Belsue y Ferrer Y la zona central del medio campo con Donato y Nadal Y ahí tienen a Michael Laudrup Sin duda alguna, la gran estrella de esta selección de Dinamarca Junto a su hermano Brian y al portero es Michael Está el colegiado escocés, señor Macluskin Observando cómo se retiran todos los compañeros gráficos del terreno de juego Y todas las personas que están en él Para que pueda desarrollarse sin ningún problema el partido A la izquierda de sus imágenes juega la selección española A la derecha la selección de Dinamarca Ahí vemos a Caminero junto a Julio Salinas Junto al balón esperando la orden de comienzo del encuentro Ese es el seleccionador nacional Moller Nielsen de Dinamarca Todo dispuesto El partido va a comenzar Acaba de poner la pelota en juego la selección española Frente a la selección danesa Que también es un equipo bastante defensivo En ese sentido son dos equipos muy parecidos Cuando Luis Enrique ha estado Intentado llevar ese balón hacia Julio Salinas Que va a estar marcado por Mark Ripper Un hombre que ya le conoce Puesto que ya se han enfrentado en varias ocasiones Luis Enrique de nuevo con el balón Lo ha robado Laudrup Y ahí está Belsú en su primer balón Que toca como internacional Y lo deja para Donato Que apoya a Donato en Abelardo España está jugando con dos centrales Una defensa de cuatro hombres en línea Cuando es Nadal quien lleva ahora el balón Nadal ha querido jugar con Sergi Que ha llevado Sergi El balón ante Elbe Finalmente ha cortado Lars Olsen Que juega para Michael Lauro Tocó el balón finalmente en Elbe El saque de banda es para la selección española Va a sacar a Sergi Juega Sergi para Nadal De nuevo Sergi El lateral Elbe Punto a él Ha cortado Lars Olsen Elbe y Sergi Recupera a Nadal para el equipo español Vente a Nadal Bilford Se apoya a Nadal En Ferrer Hoy en Un sitio Totalmente bien La banda diferente a la que él suele actuar Es Belsú que tiene el balón Belsú con Luis Enrique Luis Enrique Ha tocado de nuevo para Alcorta Presiona Strudel Que es el hombre más adelantado de Dinamarca El número 9 Mark Strudel Jugando por detrás a la derecha Bielford En el medio Michael Laudrup Y a la izquierda Brian Laudrup No ha llegado La lona Salinas Va a llegar Olsen El despeje de Olsen Lo controla Ferrer Ferrer Nadal Se ha adelantado Ahí Elbe Laudrup Le quitó el balón Sergi Lo tiene ahora Nadal Nadal para Donato Ferrer Cambió Ferrer A la posición de Alcorta Se ha adelantado bien ahí Alcorta Brian Laudrup Nadal Donato Abierto para Ferrer Salinas Nadal Vuelve la pelota de nuevo a Ferrer Los problemas de España empiezan a partir de ahí en esa zona El lanzamiento hacia Salinas ha sido de Alcorta Y ahí falta a Salinas De Mark Ripper Hay 8 hombres de Dinamarca De los que jugaron aquí hace un año Mientras 6 en el equipo español Es decir que hay bastantes cambios Sobre todo en el equipo español Va a sacar Donato la falta Se adelanta Belardo A apoyar a los hombres de arriba El disparo directo de Donato Se ha ido aquí Primer disparo a puerta de la selección española Tres minutos de juego Empate a cero en el marcador Cuando va a sacar es Michael El balón es Michael Va a saltar Nielsen No lo deja Ha controlado Brian Laudrup Que fue de Nadal Se incorpora Elber El lateral derecho Del Udinese Y el saque de banda es favorable al equipo español De nuevo saque de banda para España Cuando quería controlar ahí El balón Sergi Va a sacar Ferrer Ferrer para Alcorta Juega Alcorta Juega Alcorta con Belsue Belsue hacia Salinas Siempre Réper con él Ahora no Observamos falta El colegiado Matluski Y es Michael Laudrup Quien lleva el balón Juega con Nielsen Nielsen Brian Laudrup Y Alcorta El balón se va a córner Es el primer córner del partido Favorable a Dinamarca Se adelanta el central Ripper Hombre de 1'91 El hombre más alto de Dinamarca Es Brian Laudrup con el balón El disparo de Laudrup Está el menor de los Laudrup Ahora jugando en el Glasgow Rangers De Escocia Cuando juega ya de nuevo la selección española Abelardo 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 para Alcorta Belsue Belsue Belsue, Luis Enrique Salinas El balón tocó en Salinas El saque es para los daneses Va a sacar el lateral Rizager Otro debutante hoy En la selección danesa Dos en la española Uno en la danesa Ha tocado Brian Laudrup Donato Donato y Caminero Lo llevó ante Nielsen Caminero Abre para Sergi Ha adelantado muy bien ahí Sergi Sergi, Luis Enrique Donato Se adelantó muy bien Belsue Belsue Paco viene en el centro Hacia Salinas Envió hacia atrás Salinas La pelota es para los daneses Que la lleva Laudrup Laudrup ha jugado con Fitzhansen De nuevo Fitzhansen Para Brian Laudrup Nielsen Ha cortado al corta Brian Laudrup Hacia su hermano Michael Michael que regate Le ha hecho a Nadal Le ha despejado a Belardo Saque de banda para Dinamarca Sin duda alguna Si no es descubrir nada El hombre fundamental de Dinamarca Será Michael Laudrup Es quien va a hacer ahora El saque de banda Hacia Rizager Por todo Donato La pelota es para Ferrer Ferrer juega con Sergi Se le quedó atrás a Sergi Y eso paró ya La posibilidad del contraataque Del equipo español Un equipo español que Ese es el problema que tiene En el medio campo Falta Hombres de mayor calidad Que puedan Tocar más rápido Y si no Saca fruto De los contragolfes Le va a costar mucho trabajo Elaborar las jugadas Cuando los daneses Estén Bien situados Defensivamente Es Phil Hansen Que lleva el balón Ahora con Riefer Y es Michael Que saca Brian Laudrup El balón es para Ferrer El balón lo despejó Zubi Zarreta Y hay falta favorable Al equipo español Ha sacado ya Ferrer Nadal Nadal para Donato Donato Belsue Belsue Luis Enrique Luis Enrique Belsue De nuevo El balón de nuevo El color de Luis Enrique Encontra ahí Luis Enrique Caminero Caminero Buscando bien el hueco Primer disparo Con peligro a cargo De Caminero A los 8 minutos Se ha parado bien Es Michael Pero es muy difícil Había muchos hombres Ahí Que bien busca el hueco Caminero Entre Phil Hansen Y Larsen Disparó Caminero Y paró bien Es Michael El primer disparo A puerta del partido Ahora es Sergi Que lleva la pelota Caminero de nuevo Muchos hombres en defensa Tienen que Abrir Caminero Para la llegada De Belsue Luis Enrique Luis Enrique Tratando de irse De Rizsager Le ha robado el balón A Laudrup Que lo lleva Donato Donato Nadal Estando hueco Salinas El balón Llegó de nuevo A Donato Ferrer Y ahí va Es Michael Entre Caminero Y Salinas Saca ya Para Brian Laudrup Alcorta Alcruce Con Brian Laudrup Había falta El empujón El empujón Alcorta Que ha señalado El señor Matuski De nuevo La jugada Como empuja Alcorta A Brian Laudrup Y están ya Nielsen Y Michael Laudrup Junto al balón Luis Enrique Los dos hombres Que forman la barrera Ha despejado Donato Ferrer Y Estrudal Adelantó Luis Arreta Al delantero Centro De la selección Danesa Estrudal Ha dejado A Tristensen El delantero Del Compostela En el banquillo Para sacar a Estrudal El hombre del Bromby Cuando es Nadal Quien se lleva al balón Juega Nadal Para Donato Caminero Mucha libertad De movimiento Caminero Por detrás De Salinas Y por delante De los Centrocampistas El balón De nuevo En poder De Donato Ferrer Juega Para Abelardo Alcorta Nadal Nielsen Con él Abelardo Abrió Abelardo Para Luis Enrique Luis Enrique Del Sue Luis Enrique Caminero Tocó mal Ahí Caminero Ha despejado Bilford Abelardo Ferrer De nuevo Abelardo Insiste en su dominio El equipo español Los graneses Esperando Y muy cerrados En su campo Y ahí no había nadie Amagó el desmarque Julio Salinas Pero luego Se quedó Cuando ya Nadal Había Le había enviado La pelota 11 minutos Del primer tiempo Empate Hacer en el marcador Entre España Y Dinamarca Cuando es Ferrer Quien controla La pelota Abelardo Abre Abelardo Para Belsue Belsue Hacia Luis Enrique Ha esperado La falta Yo creo Ahí de Rizager Y ahora de Nilsen A Donalco Ahí vemos La zancadilla De Ryan Nilsen Un jugador Que pertenece Al Fenerbahce Turco Cuando es Ferrer Quien tiene el valor Ferrer Nadal Nadal Hacia Sergi Se ha cruzado Lars Solsen El veterano Capitán Daníes Que ha enviado La pelota Fuera de banda De nuevo Ferrer Es quien saca Hacia Caminero Chris Hansen Intentando Siempre estar cerca De Caminero Cortó ahora Donato Ferrer Billford Laudrup Billford Se adelantó Abelardo Fuera con Ferrer Se apoya Ferrer En Alcorta El error de Alcorta Que puede aprovechar Strudal Estipicó bien Alcorta Ese balón Entre el poderoso Strudal Número de 1'91 Lo que es bastante rápido A pesar de que no es Alciras Ha cortado Olsen El balón Que Nadal Intentaba enviar a Caminero Nilsen Hay falta Ahora de Donato Falta de Donato A este hombre Ryan Nilsen Va a sacar Olsen El balón de Olsen Hacia Billford Lo cortó Sergi Nadal Nadal Abrió para Pelsue Pelsue Juega con Donato Donato Lo adivinó Olsen Su intención De jugar con Caminero Y ha recuperado Alcorta Nadal De nuevo Alcorta Abelardo Ferrer Error Ahora de Ferrer Recupera la pelota Los de Ameces En saque de banda El BF Se va a Brian Laudrup Ferrer con él Continúa el menor de los Laudrup Ha cortado ahora Nadal Pero solo está arriba Salinas También Luis Enrique Lo vio Donato Y falta ahora de Fritz Hansen A Caminero Está dejando ese Caminero El golpe que le ha dado Fritz Hansen Va a sacar Donato la falta Donato Donato para Ferrer Abelardo Abelardo para Alcorta Y Alcorta para Pelsue Ahí el único que presiona Es Ripper Es Strudel Perdón Cuando está Minero El que intentaba Lo ha salido mal Intentaba jugar con Salinas Y le ha enviado el balón a Schmeichel En cualquier caso Jugar por alto Es Es decir Enviar balones altos Al centro de la defensa danesa Bueno Es luchar contra Los Enormes Jugadores Altísimos De Dinamarca Porque Bueno Ripper Mide 1,91 Fritz Hansen 1,85 Schmeichel 1,91 Es decir Que no va a ser Unas jugadas fáciles Para los hombres españoles El Intentar llevarse el balón por alto En las proximidades De la portería de Schmeichel Juega Abelardo Abelardo Para Donato Es lo que está intentando Llevar el peso del equipo Ahí en la zona central Del medio campo Buscando La mayoría de los balones Para Distribuirlos Y ahí A partir de ese momento Es que a Donato Hacia arriba Es cuando empiezan Las dificultades Y donde se echa de menos Un poco más calidad En el equipo Ahí se ha adelantado Belsue Belsue con la pelota Belsue Un poquito largo Demasiado para Luis Enrique Luis Enrique Ha despejado Olsen También ahora Nielsen Guía al corta Estuvo muy valiente Ahí muy rápido Ahí ante Brian Laude Nadal Nadal Caminero De nuevo para Nadal Se ve las dificultades Que tiene ahí Encuentra Hay muchos hombres Excepto Strudal Todos los demás Están ahí El centro Lo sacó bien Sergi Caminero Donato Y ven el disparo De Donato Es el primer córner La volea de Donato Golpeó Enfilt Hansen Y es el primer córner Para el equipo español Minuto 17 Del primer tiempo Más Sergi Al lanzamiento Y bueno Ya les decía De las dificultades De los balones altos Aunque España También tiene Buenos hombres Que van por arriba Como Donato Nadal Abelardo Que se adelantan Acompañando A Salinas Ahí va su balón Lo atrapó Michael Ante Donato Está esperando Michael Que se adelanten Los hombres de Dinamarca Para efectuar el saque Cortó ahí Donato Michael Laudrup Para Fritz Hansen De nuevo Donato Y agarró El Wilson Para Fritz Hansen Son el ley de la ventaja Evidentemente Porque no Era un balón fácil Para ningún hombre Del equipo español De nuevo Alcorta Que ahí Está Resolviendo bastante bien En los balones Entre Brian Laudrup Sergi Saque de banda Para el equipo español Va a sacar Belsue Ha cambiado ahora Sergi con Luis Enrique De nuevo Sergi Donato Donato Para Alcorta Sergi Dejó para Donato Belsue Belsue Caminero Muy bien Ahí va Ante Donson Caminero De nuevo También Lo hizo muy bien Ahí Ante Fritz Hansen Y es el segundo Corner Para el equipo español Va a sacar De nuevo Sergi De un gran Cabrillo Un poquito más Los saques de esquina Para evitar Las salidas De Schmeichel Vamos a ver ahora Cómo lo hace Sergi Ahí va Precisamente Más abierto Nadal Ante Belfort Saque de banda Balón para los daneses 19 minutos Del primer tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador Para atacar es Michael Y ahí va Nadal Ese equipo de balones De ahí para atrás El equipo español No tiene ningún problema Es un equipo Enormemente fuerte Cuando es Donato Quien lleva el balón Donato Ahora buscó El disparo Se le abren Casi siempre Salinas y Caminero Ahí tienen a Javier Clemente Intentando Intentando transmitir Algo a los hombres Cuando ese Michael Laudrup Quien ha jugado Ahí para Elber Cortó bien Abelardo Luis Enrique Belfort Frente a él Le quitó el balón Elber Michael Laudrup Fuera de juego De su hermano Brian Junto a Ferrer Solamente Strudal Insisto Por los daneses Y Brian Laudrup Este hombre que tiene en imagen De vez en cuando Son los que están Arriba Siempre Strudal Brian Laudrup Se mueve un poco También como Caminero En el equipo español Es decir Tiene bastante libertad De movimientos Para entrar por una banda O por otra Acompañando a Strudal Va a sacar Abelardo Donato Nielsen Alcorta Alcorta Para Pelsue Bien Strudal Acerrarle Luis Enrique De nuevo Pelsue Donato Donato Nadal Luis Enrique Otra vez Donato Una y otra vez Los balones Hacia él Para que busque Los mejores huecos Y las mejores zonas Belfort Sacó Belfort El balón tocó En Ferrer Y el saque de banda Para la selección danesa Va a sacar Elber Fritz Hansen Ha cortado Abelardo 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 para Pelsue España recupera pronto Y viene el balón Luis Enrique Ahí ante Rizager Ha despejado Olsen Alcorta Nadal Nadal De nuevo Para Donato Luis Enrique Sale Belfue Luis Enrique Nadal Buscando posición de tiro De una buena posición El segundo disparo A puerta Del equipo español Lo acaba de hacer Nadal Minuto 22 Ahí lo vemos De nuevo El tiro de Nadal Que paró Es Michael Ha tocado Nadal Ahora para Brian Laudrup Se lleva el balón Alcorta Le había quitado bien Abelardo Sin falta Sergi Sergi Y Elber Ahora ha hecho falta Sergi Se queja Que antes Se lo estaban haciendo A él Al árbitro Pero el colegiado Escocés Le ha indicado La que Sergi Realizó a Elber Va a sacar Olsen Brian Laudrup Se ha llevado bien Ahí Nadal Bill Forcerrol Pase a Caminero Ahora Caminero Caminero Buscando el tiro Pero se le están echando Hombres encima Uno y otro Se le han puesto Tres enseguida Y Donato Ahora A parado Es Michael El disparo De Donato Está poniendo a prueba La selección española Con tiros Desde lejos El balón A córner Tercero Para España Vamos a ver ahí Como Caminero Por fin Puede enviar a Donato Y el disparo Lo ha desviado A córner Es Michael Ahí vemos de nuevo El bonito disparo De Donato Ha sido el disparo Más peligroso Y parece que se ha hecho daño Realizar a realizar El disparo de Donato España que ha disparado En tres ocasiones Primero Caminero Después Nadal Y ahora Donato Ahí vamos a verlo de nuevo El disparo de Donato Y ahí efectivamente Le entra el balón Entre los brazos Y lo ha desviado Con la cara Y evidentemente Era un disparo Muy fuerte Así pues Se va a sacar El córner Minuto Casi ya 25 Lo hace Luis Enrique Ha cortado Olsen De nuevo el balón Para Luis Enrique Luis Enrique Olsen Le ha quitado Balón Vilford Vilford con la pelota Ahora es Nadal Strudal Lo lleva el balón Ferrer Ferrer para Alcorta Alcorta De nuevo para Ferrer Le fue ahí la pelota El que la ha recuperado De nuevo Ferrer Deja para Nadal Cambia Nadal A la posición de Belsue Belsue Salinas Salinas Donato Donato para Belsue El balón ha golpeado Nielsen Otra vez Belsue Ha despejado Olsen Donato Pero estaba pidiendo Salinas Que estaba fuera de juego El juego de línea Indicó la posición de fuera El juego de Salinas Vamos a ver Bueno No da la impresión Que estuviera Parece que están en línea Con el defensa Que estaba más próximo Al juez de línea Pero en cualquier caso Él levantó la bandera Indicando la posición Ante reglamentaria De Salinas Minuto 26 Sigue el 0 a 0 En el marcador Sigue el dominio Total y absoluto De la selección española Ante una selección danesa Que está Jugando muy atrás Buscando y esperando La selección española Y tratando De sorprender En algún contragolpe Sin arriesgar Casi nada Ha sacado muy bien Ahí ese balón Para Nadal Ferrer Sigue Nadal Donato Donato para Belsue Era importantísimo Que entren por las bandas Belsue No llega Caminero Lo ha despejado Ripper Otra vez Belsue Y ahí no hay nadie Que vinieron ahora Caminero y Salinas al primer palo Y Nadal Se quedó De ahí que Nadie pudiera llegar Al balón Que enviaba Belsue Tienen que intentar Llegar un poquito más Belsue Y Luis Enrique Por esta banda derecha Sergi lo está haciendo Está entrando algo más Por la izquierda Porque será la única manera De intentar De poder sorprender De poder romper Un poco la defensa De los daneses Olsen Michael Belsue Acortado para Donato Alcorta Alcorta hacia Sergi Ahí En superioridad De los daneses Abelardo Abelardo Alcorta Luis Enrique Juega con Donato Donato Para Ferrer Fergi Fergi Ha jugado Hacia Caminero Salinas No lo ha señalado El árbitro Porque el valor Le llevó Es Michael Pero Caminero Se metió Por detrás de la defensa Se quedó Fuera de juego Ahí va a saltar Brian Laudrup Con Alcorta Donato Y Nielsen Despejó Belsue La pelota No ha salido Sí, a ver Saque de banda Para los daneses Va a sacar Rizsager Para Michael Laudrup Llevó Demasiado el pie Nadal Aunque también De la impresión Que Laudrup Agachó La falta En el caso Desfavorable A los daneses Va a sacar Nielsen Michael Laudrup Nadal ahora Frente a él Juega con Olsen Llegó ante Sergi Salinas Caminero Se desmarca Luis Enrique Ahí corre Luis Enrique Con Rizsager Le llevó la pelota Muy bien Luis Enrique Ahí llega Donato Donato Buscó a Caminero También Buscando los Disparos Por el borde Del área Nadal Nadal Para Salinas Creo que Lo ha agarrado Luis Sager Lo está agarrando Ahora no Indicó falta El señor Matusti Va a sacar Smeich Todos los jugadores En la zona central Del campo Esperando el saque Del guardameta Abelardo Y Nadal El poder De los Defensas De los dos Defensas En el juego Aéreo Sobre los Delanteros Es Muy claro Y evidente En los dos Equipos Belsue con la pelota Deja para Alcorta Otra vez Belsue Belsue para Caminero Caminero y Fitzhansen Nielsen Nielsen Ha llegado muy bien Nadal Caminero Caminero Luis Enrique Luis Enrique Donato Belsue Cambia Belsue Cambia Belsue A posición De Nadal Y Ferrer De banda Banda Esperando Encontrar un hueco A la selección española Alcorta El balón Sale Aprovechando su velocidad Alcorta Belsue Luis Enrique Se le fue La intención era buena De Luis Enrique Al adelantarse Y el balón Pero se le fue 31 minutos Llevamos ya Del primer tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador Y tan solo Tres disparos A puerta De la selección española Ninguno De los daneses En esto ya Más de media hora De juego Que llevamos Del primer tiempo Saca Rizager Ha golpeado el balón En Belsue El saque de banda De nuevo Para los daneses Lo va a hacer Rizager Gusto Strudal Está muy rápido Y bien ahí Alcorta Rizager Falta ahora De Luis Enrique Va a sacar Olsen Luego la falta De Luis Enrique Que va a lanzar El capitán danés Lars Olsen Abelardo Abelardo ante Pilfor La pelota Para su bizarreta Linas con Ripper El balón para Caminero Recupera Michael Laudro Tocó en Donato Bielfor Sale el lateral Elbeck Elbeck y Ferrer Muy bien ahí Ferrer Rizzo con el balón Presionó Elbeck Están luchando los dos Bravamente por la pelota Y su bizarreta Que se ha adelantado A Strudal Saca ya para Nadal Perdió ahí Nadal El balón Brian Laudrup Oh Qué disparo tan peligroso De Brian Laudrup En ese saque Que había hecho Su bizarreta A Nadal La primera Jugada de peligro De los daneses Este tiro De Brian Laudrup Que salió como ven Junto al palo Está dominando El partido España Pero No está Creando situaciones De gol Está teniendo Muchas dificultades De ahí que el público Insista con sus ritos De ánimo Intentando Sobre todo que dé Un poquito más velocidad A España Para intentar Descolocar A esa defensa Y teniendo en cuenta Los hombres Que tienen el terreno De juego España debe Darle un poquito Más velocidad Donato ahora Se equivocó Con Luis Enrique Va a sacar de nuevo Es Michael Nadal con Vilfort Strudal Vilfort Vilfort muy largo El balón para Zubizarreta Juega ya para Pelsue Al corta Al corta Para Ferrer La dejó ahí A Abelardo Ferrer Ferrer hacia Salinas Ha cortado Olsen Estaban fuera de juego Estaban fuera de juego Salinas Pero dejó De seguir el árbitro Y ahora es Es Michael quien va allí A intentar evitar El córner El saque de banda Es para la selección Española 35 minutos Del primer tiempo Sigue 0 a 0 En el marcador Va a sacar Ferrer Ha cortado Elbech Michael Laudrup Nielsen Ha llegado bien ahí Belsue Ferrer Para Caminero Deja Caminero Al corta De nuevo Caminero Caminero Donato Donato Ahí con quien jugar Se apoya en Sergi Adal Está fuera de juego De nuevo Tejola Seguir el árbitro Puesto que Michael Se hizo con la pelota Pero se había metido Ferrer Fuera de juego Juega Elbech Brian Laudrup De nuevo Elbech Belford Olsen Y volviéndose Belsue Del golpe que recibió En la jugada anterior Fitzhansen Con Nadal Brian Laudrup Para su hermano Michael Algo bien ahí De Luis Enrique Strudal Strudal A parado Segundo dictado De los daneses A cargo del delantero Centro Strudal Muy bien a tener El balón La selección española Lo ha perdido ahí Sergi Fitzhansen Nielsen Nielsen Michael Laudrup Bill Ford Bill Ford Para Nielsen Nielsen De nuevo para Michael Laudrup Luis Enrique Ahí cerró bien La llegada De Rizager El saque de banda Para la selección De Dinamarca Ahí vemos la jugada anterior El disparo Muy difícil Ese remate Que hizo Strudal Ahí que ese disparo Quedaba muy flojo Y lo atapara bien En Chubizarreta Ha habido falta Ahora de Strudal Alcorta Alcorta con Abelardo Ferrer Abelardo Abelardo para Pelsue Luis Enrique Donato Donato Nielsen Le ha cerrado bien Ahí ahora Alcorta Luis Enrique Nadal Nadal Con Abelardo Abelardo para Sergi Custa muchísimo tiempo Muchos pases A España Adelantar un metro Y eso Es lo que provoca Las dificultades Que encuentra Para llegar al área En buena posición Caminero Caminero Ha cortado Y envió A Corner Ripper El balón Que Caminero Intentó enviar a Salud Insisto Son muchos los pases Los toques Que necesita la selección española Para ganar metros Y eso ante un equipo Que se cierra muy bien Y con muchos hombres Como Dinamarca Le provoca las dificultades Que está teniendo Para llegar al área Es el cuarto saque De esquina Para España Lanza Luis Enrique Luis Enrique Nadal Y de nuevo Ha sido ahora Nielsen No Rizager Quien ha enviado a Corner Es el quinto Para España Por uno Que ha avanzado Dinamarca Es ahora Sergi Quien va a efectuar El lanzamiento Estas salinas Intentando Obstaculizar un poco Las salidas De Michael Que como ven Hay que sacarle Los corners Muy atrás Obstaculizarle un poco Como hizo Vaquero El año pasado Ha indicado falta Ahí ahora El colegiado Debe haber tarjeta María Luis Enrique Por Enviar el balón Lejos del lugar Donde se había producido La falta Pero La verdad es que No dio la impresión Que fuera falta En cualquier caso Así lo señaló El escocés Makluski Y el primer jugador Amonestado Luis Enrique Va a sacar Larch Olsen 40 minutos Del primer tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador Abelardo Ante Bilford Caminero Ahí va Salinas Con Ripper En busca de ese balón Lo despeja Olsen Abelardo Ante Strudal Y ante Bilford Ahí no tiene problemas El equipo español En ese tipo de jugadas Y en ese tipo de acciones Va a intentar Es Michael No ha podido Evitar el córner Que es el sexto Pero los córner No han sido De momento peligro Para los Daneses En el famoso partido De la clasificación Del pasado año España lanzó Cuatro Y como consecuencia De uno Metió un gol Ahora ya lleva Seis Este Lanza de nuevo Luis Enrique Caminero Caminero Y gol El gol De Caminero En el sexto Como consecuencia Del córner Después de su primer remate En el minuto 41 Acaba de marcar Caminero El 1-0 Para España El 1-0 Nadal Ahí lo tienen Nadal Fue finalmente El autor del gol Nadal Y no Caminero Habíamos confundido En el primer momento Ahí está El primer remate Extraordinario Y el segundo Era muy difícil Sacar esa fuerza Del cuello Para que Marcase El 1-0 Nadal Minuto 41 Ahí está Precisamente Nadal De nuevo Con el balón Y la falta Y debe haber Tarjeta amarilla La primera Para los daneses Para Fritz Hansen Efectivamente Ahí tarjeta amarilla Para Fritz Hansen A Nadal Como consecuencia De un córner Marcó España Su gol De la victoria El pasado año Ante Dinamarca Un córner De nuevo Le ha dado De momento El primer gol Del partido En aquella ocasión El autor del gol Fernando Hierro Hoy ausente Por lesión En esta Nadal Luis Enrique Ha cortado ese balón El partido Lógicamente Va a cambiar Si no mucho En estos tres minutos Que quedan Del primer tiempo Si en el segundo Cuando ahora Pilford Le ha quitado el balón A Ferrer Porque lógicamente Debe cambiar La actitud De los daneses Lo que puede Abrir más huecos Para la posibilidad Del contraataque Del equipo español Para un equipo Como el que tiene Hoy España En el terreno de juego La dificultad Estribaba En conseguir El primer gol Un equipo Que necesita Tiempo Que necesita Espacios Y que Podía sacar Fruto Como así ha sido En una Jugada A balón parado Por los lanzamientos De falta Vía subizarreta Ahí para Ferrer Ferrer y Pilford Elbe Ha cortado Abelardo Abelardo Para Alcorta Nadal Muy bien ahí Nadal Ese balón Michael Laudrup Con él Ha enviado Fenomenal ahí Para Sergi Sergi Elbe El saque de banda Del colegiado Sergi Le retomaba mano Y ahí está Moller Nielsen El seleccionador Danés Que insisto Tendrá que modificar Algo En este segundo Tiempo Ahora no Se fue No se desmarcó Sergi De ahí que recuperen Los daneses Minuto 44 Último minuto Del primer tiempo Kirk Hansen Y el 1-0 Favorable a España Marcó Nadal Minuto 41 Luis Enrique Sergi Juega con Ferrer Ferrer Nadal Nadal Para Alcorta Están presionando Ahí mucho Alcorta Intentando que pierda La pelota El campo Está un poquito Irregular Sergi Sergi Salinas Salinas Caminero Caminero Para Nadal Nadal Luis Enrique Ha cortado muy bien Para Caminero Pero muy bien La jugada Ahí entre Caminero Y Luis Enrique Finalmente se lo lleva Michael Laugu Le ha quitado el balón Nadal Caminero Caminero Ha cortado Lars Olsen Donato Consigue Belsue Evita que la pelota salga Juega Belsue Con Alcorta Alcorta Para Fidizarreta Juega Fidizarreta Ahí con Belsue Belsue Hacia Caminero Deja Caminero Bien ahí para Luis Enrique Ha hecho falta Rizaguer A Luis Enrique Se ha cumplido ya El minuto 45 Lógicamente Deberá añadir algo Un par de minutos El colegiado escocés Sobre todo Cuando estuvieron Atendiendo a Schmeichel Herrera Herrera para Sergi Nadal Nadal De nuevo Sergi Caminero Se ha adelantado Fitzhansen Que bien se ha ido Estaban fuera de juego Laudio Lo hizo muy bien Ahí Abelardo Estuvo muy bien Ahí Abelardo Y estuvieron Muy rápidos Y atentos Los defensas Porque la intercepción Del balón Tenía mucho peligro Y ahí se había metido Ya fuera de juego Brian Laudio 46 minutos y medio Sigue el 1-0 Favorable a España Ha atacado ahí Salinas Salinas con Ripper Donato Donato para Luis Enrique Luis Enrique Con Salinas Se lleva finalmente El balón Salinas Se lo quitó Elbe Sale Olsen Deja para Michael Laudrup Elbe Para Brian Laudrup Ha adelantado Ferrer Se le fue A Brian Laudrup Saque de banda Para España Ya dos minutos Sobre el tiempo Minuto 47 Está mirando su reloj El colegiado Alcorta Ahora indica El final del primer tiempo Al que llegamos Con ese marcador De un gol a cero Marcado por Nadal Minuto 41 Del primer tiempo De nuevo Un lanzamiento de esquina Es lo que Ha Supuesto El gol Para la selección española Lo marcó Nadal En el minuto 41 Así pues Al final del primer tiempo España 1 Dinamarca 0 Volveremos al comienzo Del segundo tiempo Y serán los dos Laudrup Quienes jueguen en punta En cualquier caso Lo vamos a ver Inmediatamente Que empieza el partido Pero lo que sí Está claro Es que John Jensen Es un centrotampista Que juega en la zona central Del campo Normalmente por delante De los defensas Una posición Que podríamos decir En la que habitualmente Juegan hombres Como Fernando Hierro Como Donato Y ahí está el gol El remate de Nadal Primero desviado Y después Volvió a rematar El centrocampista Ahí está Como Olsen Desvía La impresión casi Que se ayuda un poco De la mano Y la dificultad Adelante Quique Y con el hombre Del autor del gol español No está jugando bien España Pero porque cuesta mucho ¿No? ¿Cómo? No estamos jugando bien Pero vamos ganando Ah, no sé Yo creía que estábamos jugando bien ¿No? Sí, es una impresión suya Sí, yo creo que estábamos Domiando bien el partido Y bueno Lo que pasa es que ellos Se cierran bien Es difícil llegar Pero de momento estábamos jugando bien Pensaba yo, no sé Muy bien Y que esta segunda parte ¿Qué tal se presenta Nadal? A intentar puedes conseguir un gol más Y estar un poco más tranquilo ¿No? Que así sea Miguel Ángel Nadal El autor del único gol Del equipo español El único gol del partido En estos momentos Su primer gol Como internacional Décimoctavo partido Como internacional Y primer gol De Miguel Ángel Nadal En España No hay cambios De momento Es decir Van a jugar los mismos Once que iniciaron el partido Uno en Dinamarca Va a comenzar El segundo tiempo Del encuentro Ahí están Los hermanos Laudup Junto al balón Y de nuevo Esperando El señor Makluski Que se despeje La zona Del campo Para iniciar El segundo tiempo Clemente ha mandado A todos los hombres Del banquillo A calentar En este comienzo Del segundo tiempo Y ahí está El balón puesto en juego Por los daneses Cuando es el Ripper El que ha abierto Para Elbe El envío de Elbe Corre Brian Laudrup Y Abelardo El saque de banda Es favorable A la selección danesa Brian Laudrup Para Jensen Primer balón de Jensen El menor de los Laudrup Juega con su hermano Michael Y que Brian Laudrup Con el balón Y Yo creo que dio Laudrup Después de Donato Lo que pasa A lo mejor fue Fuera del campo Por ahí que el juez de línea Ha señalado el córner Primer córner Del segundo tiempo De nuevo Lanza a Dinamarca Un córner Como hizo En el primero Lanzó uno Pero también fue el primero De la primera parte El Brian Laudrup Quien lanza Y ha entrado Solo Qué balón ha sacado Zubizarreta Rematado por Elbe Que entró total Y absolutamente solo Todo el mundo parado Vaya ocasión de gol Que acaba de tener La selección danesa En el primer minuto Del segundo tiempo Qué balón ha sacado Zubizarreta Ahí lo van a ver El remate de Elbe Qué brazo ha sacado Zubizarreta Evitando Lo que parecía El gol del empate Qué balón Ha sacado Zubizarreta Juega Rizager Rizager Jensen Jensen para Nielsen Olsen Olsen Ante Nadal Caminero Intentando sacar Ahí el balón Caminero Pero muy parado Ha salido El equipo español En este segundo tiempo Han jugado Muy concentrados En la primera parte Vamos a ver Si vuelven a tomar El control del partido O vuelven a tomar El balón La selección española Nadal Se ha sacado Muy bien ahí Nadal El balón Ahora se lo ha quitado Laudrup Y finalmente Biltford Es quien ha retrasado A Smeichol Ahí vamos a ver De nuevo La extraordinaria intervención Desde Guizarreta Que mano Ha sacado ahí Para desviar a córner El remate De Elbe Ahí tuvo Dinamarca El empate Del partido Olsen Nielsen El balón Es para Donato Donato Demasiado largo No llega Caminero Aunque luego se hizo Con el balón Pero ahí no Coordinaron bien Donato y Caminero El balón es de nuevo Para los daneses Lars Olsen Lars Olsen Con el balón Olsen Para Ripper Ripper Hacia Jensen Controla Nadal Ante John Jensen El balón Muy bien Nadal Casi un extraordinario Partido Nadal En aspectos defensivos Donde él siempre Brilla enormemente Pero además Hoy En el juego Ataque Y ahí está Para Corro Borrarlo Su gol Ferrer Para Abelardo Y Zarreta Ha tocado Nadal El balón Para Jensen Jensen Hacia Michael Laudrup Ahora evidentemente Será más peligrosa Su entrada en juego No lo ha hecho mucho En el primer tiempo Pero en cualquier caso Siempre lejos del área Ahora está mucho más cerca Y eso es mucho más peligroso Los balones que les lleguen Esperemos que no sean muchos Caminero Nadal Abre Nadal A la posición de Belsue Se quedó el balón Entre Belsue y Luis Enrique Lo recuperan los daneses Nielsen Para Fitzhansen Se envió directamente fuera Fitzhansen De nuevo saque de banda El balón en poder Del equipo español Ahí están Camarasa Higuera Pizzi Y Vaquero Haciendo ejercicios de calentamiento Amavispa y Beguilstein Son los dos hombres Que no se han vestido En el partido de hoy Recupera el balón Olsen Para Dinamarca Olsen Juega con Ripper Ripper Para Rizager Rizager Brian Laudrup Alcorta con él También Belsue Fue quien cortó Caminero No llega a hacerse con el balón Jensen Jensen Y Donato Muy bien ahí Donato El balón se lo lleva Sergi Juega Sergi muy bien Sergi se entretuvo un poquito Que tal vez debió dar antes A Caminero Le quitó el balón Jensen Juega muy bien Caminero También se desmarcaba Salinas Pero era más difícil Darle el balón a él Donato Se ha adelantado bien ahí Para llevarse ese balón Deja Ferrer Deja Ferrer Abelardo Recordemos que se jugaban otros dos partidos hoy Del grupo 2 Resultados finales Chipre 2 Armenia 0 Y Bélgica 1 Macedonia 1 Esa es la gran sorpresa De la jornada El empate de Macedonia En Bruselas Ante Bélgica Cuando juega Ferrer Ferrer hacia Caminero Ha tocado Caminero Luis Enrique Paró Smeichel El tiro de Luis Enrique Minuto 5 Ahí está el autor del disparo Le deja Caminero la pelota Y paró muy bien Smeichel El disparo de Luis Enrique Una vez más la acción De Caminero Y el disparo de Luis Enrique Con la intervención de Smeichel Juega Michael Laudrup Ha cortado Nadal Nadal al corta Al corta presionado por Bielsa Salinas Corro bien ante Ripper Error ahora de Luis Enrique Michael Laudrup Volvió Luis Enrique Ahí La falta de entendimiento Con Abelardo Hace que se lleve el balón Bielford Abelardo Se tiró Lo dijo el árbitro Estaba encima De la jugada El señor Matusky Dice que se tiró El Nielsen Y el saque de banda Para el equipo español Va a sacar ya Su bizarreta Su bizarreta Sergi De nuevo Ferrer Es Salinas Que ha llegado muy bien ahí Salinas para Sergi Se desmarca Caminero Caminero Que bien le ha cerrado Fitzhansen Porque había entrado muy bien Caminero Tiene que aprovechar ahí Romper por velocidad En esos metros finales El equipo español Va a sacar Sergi Para Nadal Recupera Donato El balón Nadal Nadal Para Pelsue Pelsue Un poco largo Ahí la pelota Hacia Caminero La deja salir Risa Que el saque de banda Para los dañeses Se va a cumplir El minuto 8 Del segundo tiempo Sigue el 1-0 Favorable a España Con dos oportunidades de gol Una para cada equipo En esta segunda parte Primero la tuvo Elbe Después Luis Enrique Ha cortado Belsue Luis Enrique De nuevo el balón En poder de Belsue Belsue para Cilizarreta Acaba ahí Donato Belsue Con Brian Laudu Brian Laudu Vía al corta Muy rápido Laudu Estuvo fenomenal Ahí al corta Que bien está jugando Rafa al corta Sobre todo Por la velocidad De Brian Laudu Está demostrando también Que su velocidad Es fundamental En defensa Hoy para el equipo español Está rapidísimo Y seguro Tuvo algunas dificultades En algunos controles En el primer tiempo Ante la presión De Strudel Pero su trabajo Pero su trabajo difícil Hoy es frenar A este hombre A Brian Laudu Rapidísimo Y hábil Pero Está demostrando Sus enormes cualidades Rafa al corta Rafa al corta Hoy en defensa Partido evidentemente Es claro En estos nueve minutos De segundo tiempo Que ha cambiado Total y absolutamente Con unos daneses Mucho más ambiciosos Ahora Mucho más Dispuestos a ir en ataque Y el balón va más De área a área Que en la primera mitad El primero Empujó A Fitzhansen La falta es Favorable a los daneses Va a sacar Es Michael Está enviando Sus hombres Hacia arriba Para que saque Él Evidentemente España lo que debe Intentar es que Ninguno de los hermanos Laudu Lleguen En buenas posiciones Con el balón controlado En las inmediaciones Del área Por su calidad Y velocidad En esa zona Para Entrariguera Va a ser el primer cambio En el equipo español Alinas y Rieper Bill Forse Adelantó a Donato Michael Laudrux El Sager Torto del Sue El Sue Para Luis Enrique Luis Enrique Caminero Caminero Se fue de Jensen Ha jugado ahí Para Salinas Salinas Cayó Es Michael Cayó Salinas No observó Falta El colegiado Vamos a ver Si la repetición Nos aclara Si la hubo o no Que están discutiendo Salinas Y Es Michael Por la acción Uno diciendo Que intuimos Que se ha tirado Y el otro Que le ha derribado Vamos a ver ahí Salinas llega al balón Y lo derriba Es Michael Eso es penalti Salinas llegó Antes al balón Que es Michael Ahí lo vean Como lo toca Y el portero Lo derriba Eso es penalti Que no ha señalado El señor Matuski Pero este es la Discusión entre los dos protagonistas Pero Salinas ahí Llevaba razón Elbe Ha cortado Abelardo Abelardo Sergi Toca ahí para Nadal Nadal Donato Que incorpora Pelsue Donato Para Luis Enrique Luis Enrique Quiso enviar a Caminero Se lleva el balón Donato El disparo Donato Y el gol Pocó en El balón Enrieper España Acaba de conseguir El segundo Tanto Marcado por Donato En su debut Internacional Donato Con la ayuda Del defensa Acaba de marcar El 2 a 0 2 a 0 Autor del gol Donato Minuto 11 Del segundo Tiempo Ahí lo vamos a ver Como recupera ese balón El propio Donato Se lo lleva muy bien El disparo Toca en Rieper Pero no mucho La verdad es que Tocó muy ligeramente En el defensa Vamos a ver aquí Como en la mano Del defensa Y el bote Es que hace Lo que hace Que se lo Se lo trague Es Michael Que va a realizar El cambio Va a retirar A Salinas Clemente Para que entre Higuera Higuera Por Julio Salinas El primer cambio En la selección española Hay dos Salinas Cuando España Acaba de conseguir El segundo tanto Del partido Por medio De Donato Dos a cero Cuando es Riesager El que ha enviado Ese balón A Fitzhansen Y lo envió A Körner Belsuo El público Coreando Ahora el nombre De Donato Autor En su debut Como internacional Con España Del Su primer gol Segundo Del equipo A Brian Laudrup Preparado Para efectuar El lanzamiento Del córner Ha sacado Donato Caminero Ahora Ahí va Riefer Nadal Lo que se equilibró Jensen Y es Donato Quien ha tocado Ahí para Nadal Está jugando España Mucho más fluido En este segundo tiempo Evidentemente Aprovechando Esos espacios Que sí le está dejando Ahora más Dinamarca Fitzhansen Fitzhansen Para Riesager Jale Nielsen Cruzó Alcorta Saque de banda Para Dinamarca Michael Laudrup Para Nielsen O para Brian Laudrup Y Alcorta El que ha enviado De nuevo Fuera de banda A Rafa Alcorta Uno de sus partidos Sus mejores partidos Como internacional Un hombre que lleva ya 25 partidos Cumple hoy Como internacional Rafael Alcorta Luis Enrique Que no ha sacado Ese balón Despeja de nuevo Alcorta Está Observen ahí Es Michael Totalmente solo Estaba muy replegado Ahora la selección española Ahí va Es Michael Hacia Bilford Despejó Alcorta Nadal Que viene a echar El balón al suelo Le lleva el balón Nadal Para Ferrer Ferrer Juega con Sergi Muy bien Sergi ahí Ante Jensen Fergi Quiso jugar con Higuera Ha cortado Rieper Recupera Donato Para la selección española Luis Enrique Luis Enrique Para Caminero Y Sager y Caminero Donato con Brian Laudru Nielsen Michael Laudru Tiene que esperar Que salgan algunos hombres Más de Dinamarca Ha cortado Nadal El balón Que Michael Laudru Le enviaba a Bilford Belsue Alcorta Aguantando el balón Ahí la selección española Ahora Minuto 15 Del segundo tiempo España gana Por 2 a 0 A Dinamarca Goles De Nadal Y Donato Alcorta Alcorta Para Belsue No llegó el balón A Higuera Como era la intención De Belsue Saque de banda Balón para la selección española Dinamarca ha dejado Ahora en punta A Brian Laudru Con Bilford Y Michael Laudru Ligeramente detrás de él Y ahí está Higuera Intentando Llevarse ese balón Que se ha ido Por la línea de fondo Saque de puerta Que va a efectuar De nuevo Schmeichel Dispuesto siempre En Nadal Para ir a por esos balones Y ahí Normalmente siempre son suyos Que bien Se lo llevó ahí Sergi El autopase de Sergi No pudo Llegar al balón Schmeichel El que saca Para Brian Laudru Ha cortado Ferrer Jensen el que envía Fuera de banda Va a hacer el segundo cambio No Bueno Estará calentando Christensen Pero no va Venía corriendo Hacia la zona central Como si fuese Entrar ya en el terreno de juego Pero Parece que va a esperar Algo su entrenador Belsue Se ha llevado ese balón Donato Donato para Alcorta Alcorta Hacia Luis Enrique Ha despejado Ripper Ahora es Olsen Y Alcorta Luis Enrique Y Rizager El saque de banda Es para La selección danesa Ahí está El delantero centro Ahora en el Compostela Tristensen Es el segundo hombre De Dinamarca Para entrar en el terreno de juego Ya lo hizo Jensen Al comienzo del segundo tiempo Es el único jugador danés Que está ahora calentando Recupera el balón La selección española En saque de banda Va a sacar Belsue Belsue Donato Higuera Higuera de nuevo para Belsue Luis Enrique Perdió ahí Luis Enrique Ante Jensen Ha tolzado bien ahí Ferrer Para quitar ese balón A Brian Laudru El balón que le había enviado Su hermano Michael Nadal Ferrer Ferrer Ha cortado muy bien Elbe Peligroso balón Había jugado muy bien Ferrer Lo intentaba enviar a Sergi Jugador con la cabeza al corta Para que Subizarreta pueda tocar el balón Con las manos Y juega ya Subizarreta para Belsue Belsue hacia Higuera Ha cortado Rieper Saque de banda para el equipo español Va a sacar Belsue Cuando ya Christensen Está recibiendo las últimas instrucciones Para entrar en el terreno de juego Higuera Que le fue el balón De nuevo Saque de puerta Va a retirar A Fritz Hansen Al dorsal número 6 Un centrocampista Y entra Christensen 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 con el número 15 Delantero centro ahora en el Compostela Entra por el centrocampista Fritz Hansen El único jugador amonestado Que tenía Dinamarca Ben Christensen Es quien acaba de entrar en el terreno de juego Como todos ustedes saben Por estar en el fútbol español Juega como delantero centro Así pues Un nuevo delantero en Dinamarca Cuando Jensen Creo que le ha dado un empijón clarísimo a Ferrer No lo ha entendido así Ni lo vio así el árbitro Nielsen A Minero Le quitó el balón ahí a Nielsen Se lo lleva Donato Donato para Caminero Entretenido de Caminero También pasar A Higuera Que se desmarcaba Nadal Higuera Ha cortado Elbeck El balón que intentaba enviar Higuera A Sergi Juega Jensen Hacia Brian Laudrup Brian Laudrup Al corta Llega Christensen Brian Laudrup Muy bien De nuevo cerró ahí al corta Porque además esas acciones Tan peligrosas Con el balón tan bien controlado Un hombre técnicamente Como Brian Laudrup Y cuando se hacen dentro del área Pues son doblemente peligrosas Para los defensas Ferrer El que ha cambiado para la posición de Belsue Al corta Al corta para Caminero Ha cortado Olsen Y es Rizager El que ha retrasado a Schmeichel 21 minutos Del segundo tiempo Sigue ganando España Por 2 a 0 A Dinamarca Nadal con el balón Higuera Muy bien de nuevo para Nadal Hoy Elbet Que balón Ha cortado Ahí Se confió tal vez demasiado Donato Ante Laudrup Y ahora le ha indicado falta A Donato La colla a Michael Laudrup Para su hermano Brian Elbet Elbet Abelardo Abelardo y Kristensen Abelardo y Kristensen De nuevo Al corta Lo falta Abelardo Parece que dice el árbitro que ya lo había señalado No, no Ha señalado el saque de banda Reclamaban Abelardo y Al corta Falta Por un empujón de Kristensen Ahí está Higuera Intentando llevarse ese balón Ante Elbet Ha cortado Sergi Brian Laudrup Acá para su hermano Michael Le lleva el balón Higuera Deja para Camineros Sale también Luis Enrique Y Belsue Belsue Luis Enrique Olsen frente a él Están fuera de juego Higuera Fuera de juego Higuera Vamos a ver Claramente como se había metido Higuera Por detrás de la defensa Va a sacar es Michael Jensen No ha podido controlar Caminero Deja para Nadal Sergi Ha cortado Elbet Y ahora Sergi Jensen Jensen para Kristensen Ha cortado Abelardo Encupó Vilfor a Nadal Y es Olsen De nuevo Nadal Ha indicado falta De Sergi a Lars Olsen El propio Lars Olsen Quien va a sacar Juega con Michael Laudrup Donato frente a él E Higuera Ahora Luis Enrique Donato Que bien se ha llevado ese balón Tres contra cuatro En el contragolpe Luis Enrique Higuera Caminero Hacia Caminero Que bien ha evitado la salida Uy Se le fue Evitó muy bien La salida de Michael Pero ya se quedó sin ángulo Y tampoco vio Que llegaba Sergi con él Con esta jugada De contraataque de España En el minuto 24 Ahí vemos Como Caminero Se adelanta Michael Evita bien Cuando ahora El balón se ha ido fuera Para el equipo español Va a sacar Zubizarreta Parece que va a hacer España El segundo cambio Y va a entrar José Mari Vaquero Así pues Pizzi Tendrá que esperar Para debutar En otra ocasión Porque es José Mari Vaquero Quien va a entrar En el terreno de juego El sube Lleva el balón ahora Luis Enrique Va que de banda Para el equipo español Minero Para Higuera Higuera De nuevo Caminero Le ha quitado El balón Olsen Y al corta Una vez más Anticipándose A Christensen Caminero Y Olsen De nuevo Frente a frente No se complica El veterano Capitán Danés Para enviar la pelota Fuera de banda Lars Olsen Ahora en el Basel De Suiza Grandísimo jugador De Dinamarca Resignado más Nada menos De 82 veces Internacional Uno de los ilustres Veteranos De esta selección Danesa Higuera Luis Enrique Caminero Ha cortado Vilford Y ahí está Al corta Ha señalado Falta de Alcorta A Christensen Va a retirar Caminero Me parece que es Sí Va a retirar A Caminero Clemente Para que entre José Mari Vaquero Se vuelve Al equipo español Después del Campeonato Mundial En su regreso Al equipo nacional Ahí se va Caminero Minuto 27 Del segundo tiempo Y entra José Mari Vaquero Cuando ella es Michael El que ha sacado Ahí hacia Christensen Está empujando Christensen Final corta Y ahora sí Lo ha señalado El señor Makluski Está José Mari Vaquero En su partido Internacional Número 30 Cumple hoy El callazo Y Bizarreta Hacia Nadal Del sube Han colocado Vaquero por delante De Donato Y Nadal Más o menos No estaba jugando Caminero Del sube Luis Enrique De nuevo Del sube Muy buena ayuda Ahora para Higuera Vaquero y Sergio A la espera del centro Ha enviado a corner Bilford El primer corner De la selección española En este segundo tiempo Aquí en Bilford El hombre que envió Este balón A corner Va a sacar Sergi Nuevo Abelardo Donato Nueva ahora Nadal Ha despejado Bilford El balón Para Brian Laude Con el del sube Que ha enviado Fuera de banda Un buen debut También de del sube Nielsen Y Donato De falta de Donato Adelante a todos Los graneses En estas jugadas A balón parado También Michael Laudrup Para Ripper Elbeck Elbeck Para Brian Laude Para Abelardo Que está frente a él El centro de Brian Laude Y el balón Su bizarreta Se atribuyó muy bien ahí A la llegada de Milicent Le han saltado Christensen Y Ripper En ese balón Se ha retrasado Bilford Ahí lo vemos ahora Como segundo central Y ha adelantado un poco Su posición Ripper Que fue marcador De Julio Salinas Luis Enrique Hacia Sergi No llega Y se lo va a hacer Es Michael Acá ya es Michael Para Rizager Nielsen Paul Donato Christensen Christensen Con Bilford Bilford De nuevo Para Christensen Se quedaron parados Todos Y de ahí salió En posición correcta Nielsen Christensen Y paró Zubizarreta Muy bien colocado ahí Zubizarreta Y es Vaquero Quien tiene ese balón Vaquero Nadal Nadal Para Ferrer De nuevo El remate Que paró Zubizarreta Luis Enrique Está metido Fuera de juego Ya Higuera Nadal Sale muy bien Donato Que bien lo vio Nadal También Donato De nuevo el balón En poder de Nadal Juega para Sergi Ferrer 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 Peligro Siempre esos balones A las zonas centrales Del área Christensen Muy bien Restificó Abelardo Están fuera de juego Brian Laudrup Pero No Están fuera de juego Posicional De ahí De ahí que dieron Por válida La posición De Christensen Nuevo Brian Laudrup El mismo Albiado Balón Fuera Saque de banda Para el equipo Español No estuvo correcto El árbitro Fue de línea La anterior acción No es muy bueno Es sostener un balón Desde un lateral A la zona central Teniendo a los contrarios De cara Fue el error Que cometió Ferrer En esta ocasión Donato Hacia Higuera Luis Enrique Cambió bien Luis Enrique Hacia la posición De Sergi Cortó bien Abelardo Sergi Vaquero Vaquero para Belsue De nuevo Vaquero Higuera Higuera con Nielsen Y es Michael Quien despeja Jensen Ha tocado Luis Enrique Abelardo Abelardo Para Alcorta De nuevo Abelardo Luis Enrique Luis Enrique Donato Donato Muy bien Ahí para Sergi Tuvo un poquito Dudó un poquito Sergi Lo pensó Que era muy difícil Y como en realidad Era para Donato Enviarle ese balón Y salió un poquito tarde Para Nielsen Para Laudru Se ha cruzado Alcorta Saque de banda Para Dinamarca Nielsen De nuevo Ahora para Brian Laudru Brian Laudru Y alcorta Una vez más Cerrándole el camino Ha despejado Abelardo El balón Es para Sergi Sergi muy bien Hacia Vaquero Demasiado largo El balón Hacia Vaquero La verdad que Ahí Bloqueó bien Schmeichel Con sus 94 kilos A Vaquero Ahí lo vamos a ver De nuevo Pone esos 94 kilos Cuando juega Ripper Ripper para Olsen Olsen Busca Elbeck Tocó Elbeck Ante Ferrer Va a llegar Christensen Christensen Brian Laudru Estaban fuera de juego Christensen Ahora sí Se había metido detrás De la defensa Y el juez de línea Levantó la bandera Indicando la posición Antirreglamentaria De Christensen 34 minutos 11 para el final Sigue ganando España Por dos goles a cero A Dinamarca Marcó en el minuto 41 Del primer tiempo Nadal Su primer gol Como internacional En 18 partidos Marcó Donato En el minuto 11 Del segundo tiempo Su primer gol Como internacional En su primer partido Higuera Intentaba controlar Ese balón Que se lleva Sergi Sergi Lo dejó para Higuera Se lo lleva Jensen Olsen 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 para el lateral Elbe Wilford Wilford Nielsen Para Christensen Muy bien Abelardo Belsue para Higuera Vale Muy bien Luis Enrique Luis Enrique Y Vaquero En la zona central Luis Enrique Ha querido tocar Para Vaquero Y córner Es el segundo Córner Para el equipo Español En el segundo tiempo Va a sacar Higuera Higuera Conato Lo mató Fuera Donato Lo haga ya Lars Olsen Continúa El capitán Danés Su defensa central Elbe Elbe para Jensen De nuevo Olsen Wilford Cortó Donato Vaquero Concelando Vaquero Que salgan El resto de los hombres Belsue Donato De nuevo Belsue Luis Enrique Luis Enrique Para Donato Cuando estuvieron fuera De juego Ya Higuera Y de ahí Le quitaron el balón A Donato Se entretuvo Y nadie le advirtió Y es Michael Laudrup Que juega ahí Para Nielsen Nielsen Juega Con Rizager Christensen Atrapó Zubizarreta Fue Zubizarreta Para Ferrer La que de banda Para el equipo español Ha cortado Jensen Estamos a 8 minutos Del final del partido Sigue la victoria De España Por 2 goles a 0 Les recuerdo Que ya finalizados Correspondientes Al mismo grupo Chipre 2 Armenia 0 Y Bélgica 1 Macedonia 1 El resultado Sorpresa De esta jornada Muy mal resultado Para Bélgica Después de perder El pasado mes En Dinamarca Por 3 a 1 Este empate En casa Ante Macedonia España jugará El próximo mes En Bruselas Precisamente frente A Bélgica Ha cortado Abelardo Nadal Nadal Hubo falta De Jensen A Nadal Va a sacar Al corta Al corta Para Ferrer Nuevo Nadal Juego con Vaquero Nadal Sergi Sergi Vaquero Muy bien Salió Ferrer Lo vio más bien Vaquero Le ha forzado El córner Muy rápido El de este joven Lateral de 23 años Que juega En el Udinese Italiano Uno de los hombres Nuevos En esta selección Danesa El número 2 Tomás Elbe De su sexto partido Internacional A atacar El córner Luis Enrique Al principio del partido Lo que llama la atención Sobre todo De la afición de Sevilla Volcada Como siempre Con España Es una afición Muy joven Renato no llegó Sergi Jensen Es el que ha sacado ahí Para Nadal El sube Ha dejado ahí Sergi Ese balón Para Higuera Lo lleva Nielsen Michael Laudrup Para Rizsager Para Rizsager Nielsen Una vez más Perfecto Al corta Donato Donato Para Sergi El sube Higuera El que ha despejado Ante Rieper Que ha adelantado Como de hace unos minutos Mucha su posición Retrasando la pilza Ese despiste De la defensa española Le creó Esa situación De peligro Pensando que Estaba Brian Laudrup En fuera de juego Los seguidores Daneses Resignados Con el 2 a 0 Cuando ya faltan Cuatro minutos Y medio Para el final Biltford Ha atacado Para Schmeichel Laudrup Ha jugado Para Elbe Elbe Jensen Jensen Para Christensen Y su bizarreta Lleva Su bizarreta Diciendo Que no bajen La intensidad Y la concentración El equipo En estos últimos instantes Estamos a 4 minutos Del final Es una victoria Enormemente importante Para la selección española Esta Ante Dinamarca En la lucha Por los puntos Que dan la clasificación Para la fase final De la Eurocopa Recuerden que se clasifica Seguro el primero Luego hay 7 segundos Que también se clasifican Pero lo único que asegura La clasificación Es el primer puesto Está corta con Christensen Ferrer Luis Enrique Gustavo Que me parecía Que estaba compuesta Por hombres Especialmente brillantes En aspectos defensivos Y aquí Estos hombres Acaban de conseguir Un brillantísimo triunfo Por 3 goles a 0 Frente a Dinamarca Bueno Pues en tono Mea culpa Y Reconozco una vez más Que son ellos Los entrenadores Los que mejor conocen A sus hombres A sus rivales Las disposiciones tácticas Y las alineaciones Ahí está de nuevo Luis Enrique Ahora con Bidford También llega Vaquero Le ha dado el balón Luis Enrique a Vaquero Y ha marcado Que estaban fuera de juego El juego de línea Levantó la bandera Indicando fuera de juego Vaquero Cuando le dio el balón Luis Enrique Ahí vamos a verlo Porque la jugada Ha sido muy rápida Y vamos a ver si aquí Se aprecia Si ahí fuera de juego Vaquero va detrás del balón O detrás de Luis Enrique Pues yo creo que Está ahí fuera de juego A ver Vamos a echarlo para atrás Ahí Ahí está claro Que no está Fuera de juego Vaquero Sale en posición correcta Salió en posición correcta En cualquier caso El árbitro A instancia de su juez De línea Indicó Posición de fuera de juego De ahí que ya Estaba anulado No el gol Sino la jugada Bueno pues esto hace que De nuevo Sánchez Pijuan Sea una fiesta Que Sevilla sea una fiesta Y que todos Nos congratulemos De esta nueva victoria De la selección española Ante la peligrosa Dinamarca Que no olvidemos que son los actuales Campeones de Europa Están defendiendo el título Que ganaron de forma muy brillante En Suecia En el 92 Nadal Ha cortado ahí Vilford El balón para Ferrer Vaquero Vaquero Ahí está Luis Enrique Luis Enrique Sergi no llega Y el partido Va a finalizar Entre la alegría Que supone Nada más y nada menos Que un 3 a 0 Ante Dinamarca Acá no les recuerdo Minuto 41 Nadal Minuto 11 Del segundo tiempo Donato Minuto 42 Del segundo tiempo Luis Enrique Para Nadal y Donato Sus primeros goles Como internacional Para Luis Enrique El segundo Esto que marcó uno En el Mundial Frente a Suiza Abelardo Vaquero Donato El balón es para Alcorta De nuevo Donato Donato para Belsue Se había quedado Luis Enrique Ahí que no pueda llegar Esa pelota Que Olsen Envía fuera de banda Añadido Un poco más de 2 minutos Del árbitro El primer tiempo Vamos a ver lo que añade A esta segunda mitad Donde fundamentalmente Las pérdidas han estado En los cambios No porque afortunadamente No ha habido ninguna Jugada Este partido ha sido Muy deportivo Una tarjeta amarilla Luis Enrique Pero fue por Alejar el balón Del lugar de una falta Y otra a Fitzhansen Los dos únicas Que ha mostrado El colegiado Estos Y tampoco Muchas faltas Alguien Paque de banda Para Dinamarca Así pues España Con 3 partidos Se va a poner Con 9 puntos Lo máximo Que se podía alcanzar Se va a confirmar Su liderazgo En el grupo Y a la espera Del partido Del próximo mes En Bruselas Frente a Bélgica Cuando finaliza El partido Final del encuentro Así pues 3 goles a 0 Brillantísima victoria De la selección española Vamos al terreno de juego Adelante Quique Aquí tenemos a dos De los triunfadores Versú Seguramente nos van a explicar Cómo ha sido Para ustedes Este debut Y esta victoria Versú La verdad que Muy contentos Porque hemos tenido Un partido cómodo Pero muy trabajado La verdad que Hemos sido muy superhéroes Y el reciclado Casi es hasta corto Medio tiempo Muy distinto Uno del otro Bueno la verdad que Con el 1-0 Nosotros ya hemos querido Que miraran un poco Hacia nosotros Y les hemos cogido Muy bien a la contra Pero vamos a ver Lo hemos metido Tres a todo Un campeón de Europa Yo creo que No se puede pedir más Encima Bélgica Empata en casa Fue demasiado Mucha alegría Todavía es mayor Gracias Versú Felicidades Donato Gracias Gran partido suyo Encima primer partido Y primer gol Si mejor No podía pedir Yo creo que Todos estamos Dehorabuena Porque hemos hecho Un partido bastante bueno Claro que hemos mantenido Un ritmo muy fuerte En la segunda parte Hemos bajado un poquito Pero lo importante Era la victoria Y estoy muy contento Por este debut Y ahora que Clemente Siga contando con usted Si ojalá Creo que He hecho un gran partido Pero ahora depende Del entrenador Lo que quería ser Lo he hecho No quería una oportunidad Lo he demostrado Y ahora esperar Gracias Felicidades Adelante Juan Carlos Rivero Si vamos con el otro hombre Que ha conseguido un gol En la noche de hoy Uno ha sido Donato El otro Luis Enrique Luis al final Ha sido un partido redondo Si mejor imposible Creo que hemos sido superiores A Dinamarca Y bueno Seguimos yo creo Una buena línea De todas formas No parecía fácil Marcarle tres goles A un equipo tan defensivo Si incluso Hay unos partidos De ellos En su feudo Y juegan con mucha gente atrás Y bueno Hoy al principio Nos costó un poquillo Pero Bueno creo que en general Fuimos superiores De acuerdo Enhorabuena Luis Enrique Bien pues Enhorabuena A todos ellos Porque ha sido Una brillante victoria La que ha conseguido La selección española Que como ven Celebra la afición Sevillana E imaginamos Que esto Correspondería A una imagen De todo el público español El triunfo de España Ante Dinamarca Tres partidos Nueve puntos Eso es todo Señoras y señores Desde Sevilla Que ustedes lo hayan disfrutado Muy buenas noches La selección volverá El próximo mes de noviembre En el partido Bélgica-España